Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diremos como ver este partido totalmente en vivo. Pero antes les sugiero suscribanse a este canal y dejen su buen like. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Cuando el equipo de Necaxa busque aprovechar su localidad y recibe en casa al equipo de Tigres. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Necaxa viene de golear 4-2 al equipo de Atlético de San Luis. Mientras que los Tigres vienen de vencer 3-0 al equipo de Toluca. Amigos, en la tabla general como ya sabemos los Tigres son líderes con 32 puntos. Si quieren mantener el liderato tendrán que sacar los 3 puntos ante el equipo de Necaxa. Los Rayos por su parte luchan la repesca, se encuentran en la posición número 12 con 17 puntos. Y bueno, ya veremos que tal les va el día de hoy. El partido entre Tigres y Necaxa lo podrá seguir por la señal en vivo de Este partido va por la señal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la aplicación de Azteca Deportes, ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su buen like y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video. Cuando el equipo de Necaxa busque aprovechar su localidad y recibe en casa al equipo de Tigres. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, Necaxa viene de golear 4-2 al equipo de Atlético de San Luis. Mientras que los Tigres vienen de vencer 3-0 al equipo de Tigres.